A escasas horas de las primarias del PRM, en donde se va a escoger a quién será el candidato presidencial de cara al año 2024, 28, hay tres candidatos sonoros, que son Guido Gómez Mazara, el ingeniero Ramón Albuquerque y el presidente Luis Abinader. Ahora bien, el ingeniero Ramón Albuquerque ha hecho unas maniobras insólitas e inesperadas, pero que nos recuerdan algo de Danilo Medina. Pero voy a pasar primero con la información. Señores, el ingeniero Ramón Albuquerque está demandando al presidente Luis Abinader, está demandando al partido revolucionario moderno, es decir, su propio partido. El partido que él fundó. ¿Y por qué está demandando a Luis Abinader? Bueno, pues porque él plantea que el presidente pagó su inscripción con los recursos del partido, mientras que todos los demás candidatos tuvieron que hacerlo con fondos propios. Lo segundo es que habla del uso de los recursos del Estado de manera arbitraria para beneficiarse en su pretensión de repetir. Y es aquí donde el ingeniero Ramón Albuquerque se nos parece bastante a Danilo Medina, a un punto tal que se puede decir que lo copió. Ahora, Danilo nunca demandó a Leonel Fernández, Danilo nunca demandó al PLD. Lo que Danilo sí hizo fue guardarse. Cuando Danilo Medina perdió esas primarias del 2007, la gente no volvió a saber de él, literalmente hablando, hasta el año 2011. Que recuerdo de hecho, recuerdo un comentario que hizo en su momento Alvarito Arbelo, llamando a Danilo Medina a que volviera a dar la cara, a que volviera al ruedo público, que uno especulando podría decir que eso fue una estrategia para tratar de colocar el comeback, el regreso de Danilo Medina a través de quien en ese entonces era la voz más influyente en la comunicación política, el difunto Alvarito Arbelo. Pero no deja de ser sorprendente una demanda al presidente Luis Abinader, a men de que ya sabíamos, ya intuíamos que lo que venía en el PRM no iba a ser cosa fácil. Y para muestra un botón, algo que voy a revelar en un capítulo más adelante, hoy mismo, que tiene que ver con las primarias del PRM, es algo muy delicado. Usted tiene que estar atento, porque vamos a dar esa primicia con prueba y todo. Repito, vamos a dar esa primicia con prueba y todo, y créanme que es un tema delicado. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, es que quien da el primer golpe, es el ingeniero Ramón Alburgarque. Y ya el asunto va de demanda al presidente y al partido. Pero, ¿y el doctor Gómez Mazara? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su línea de acción en todo esto? Se sabe, y de hecho, el discurso de Guido va en esa dirección, que se está hablando de una narrativa en la cual el presidente Luis Abinader se va a imponer. Y el discurso de Guido Gómez Mazara va a la defensiva en esa línea. Pero si Ramón Alburgarque comenzó con una demanda, ¿con qué sigue Guido? ¿Qué va a pasar el día de las primarias? Que ya estamos, repito, escasas horas en el partido revolucionario moderno. Pero también tienen otro lío con Santo Domingo Este. El presidente, entiéndase, el candidato, que esta es la altura todavía, que el presidente no sabe cómo va a retener esa plaza de cara a las elecciones del año venidero debido a la fragmentación que hay ahí. Es una división tal que yo dije, la razón por la cual Luis Abinader le está exigiendo a Carolina Mejiña que repita en la capital es porque él teme perder Santo Domingo Este. Y si pierde Santo Domingo Este y aumenta la probabilidad de no retener la capital a través de otro candidato y se da que pierde ambas, entonces ese es un muy mal presagio de cara a la narrativa de que quien gane en febrero termina entonces quedándose o entrando al Palacio Nacional. Fue la situación, señores, de Santo Domingo Este, lo que hizo que el presidente volviese a insistir a Carolina después de que ella incluso públicamente había dejado caer que no, que no iba. Pero las primarias ya están a escasas horas en honor a la objetividad. No podemos hablar de un candidato que vence, a Luis Abinader. No, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el día de, el día de las primarias en donde el PRM tiene que definir quién será su candidato presidencial. ¿A qué ficha le jugará, por ejemplo, Leonel Fernández? ¿Qué espera Danilo o Abel que ocurra? ¿O quién que salga ganador? Te dirá, no, pero tú sabes qué hacer el presidente. Yo digo, bueno, espérense, vamos a ver. Ya eso está a ley de horas. Ya qué más da esperar unas cuantas horas para saber quién finalmente será el candidato del PRM. La suerte corre por sí sola y ya veremos a quién le cae. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Todo eso está pautado, calculado y esbozado, planificado por Henry. Y están unificados. Entonces ha pasado algo trascendental en la historia dominicana, en la relación dominico-haitiana. Y es que por primera vez en la historia, que yo conozco por lo menos, de la historia reciente de Haití, está unificada Haití. O sea, están los empresarios, los políticos, los militares corruptos y las bandas, todos a una. Por el canal. Por el canal. Primera vez que se unifican. Entonces, no pueden alegar ignorancia y ellos se declararon, nosotros estamos haciendo esto, atentos a nosotros y queremos el canal y no me importa el tratado. Pero súmale a eso. Entonces, el gobierno dominicano, en la diplomacia internacional, no ha podido establecer claramente que ellos están violando un tratado firmado de un río internacional, independientemente de lo que ustedes vengan, que están pasando hambre, que no tienen agua, que no tienen agua, están violentando un tratado, ellos, unilateralmente, Haití. Sí, sí, lo están violentando, yo te entiendo, pero cuando Ariel Henry dice ante la ONU que hay que respetar los acuerdos, claro, de 1929, pero también del 2021. Exacto. ¿Alguna cortada hay? Tienen un documento. ¿Alguna cortada hay? No, pero que el presidente dominicano tiene que llevar una, que eso es lo que yo quiero escuchar que va a decir Álvarez, porque también que el presidente no lo diga, porque el presidente, aunque el jefe de la política, de la diplomacia dominicana, no tiene que ser un mega experto en diplomacia. Coño, pero el canciller lo es. El canciller lo es y él sabe que él puede alegar que cualquier supuesto acuerdo que se pudiera haber rubricado en el 21 con Henry no es legítimo, porque no es presidente legítimo de Henry. No, no, con su gobierno, son con técnicos de su gobierno. Pero que ese gobierno no es legítimo. Sí, porque fue con Joffrey Moyes y estaba Claude Joseph, de primer ministro. Pero, oye, ¿qué pasa? Hay un acuerdo del 29, ¿verdad? Pero el acuerdo del 29 da la libertad a las dos naciones de ponerse de acuerdo para utilizar el río, como quieran, si están de acuerdo. Y ya hay un documento en el 21 que aparentemente se firmó ese acuerdo. Esa es la carta que tiene Haití ante cualquier arbitraje internacional que decidan hacer. Ahora, lo que mi pregunta, y me gustaría ver al canciller, responder una pregunta de un senador como esta. Como, cuando el presidente de la república decidió cerrar la frontera, usted como máximo asesor en materia de diplomacia, ¿cuál fue su recomendación? Esa pregunta hay que hacerse la al canciller. Cuando el presidente Luis Abinader tomó la decisión de cerrar la frontera, ¿cuál fue su recomendación, señor canciller? ¿Usted como máximo asesor? Fue consultado. ¿Cuál fue su recomendación? Ya él dirá si fue consultado o no. Exacto. Pero lo primero, ¿fue consultado? Sí. ¿Su recomendación? Tal y tal. Ya. Eso es. Bueno, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga Lacuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.